A pesar de mucho tiempo La chiquita que era su guía y su mamón Y observé que la chiquita Dio ojos grandes y vacíos Escuchaba el gristerío De otras nenas que al saltar Y no oí que amargamente En un son que era de quejas Preguntaba a la vieja ¿Por qué yo no he de jugar? A punto fijo No sé si el dolor que sentí Fue escuchando la voz de la nena O fue que cuando miré A la vieja albertí Que lloraba en silencio su pena ¡Ay, cieguita! Dije yo con gran pesar Tanto olvido pobrecita Le di un beso y la cieguita Tuvo ya con quien jugar Así fue que diariamente Al llegar con la viejita Me buscaba a la cieguita Con tantísimo interés ¡Qué feliz era la pobre Cuando junto a mí llegaba Y con sus mimos lograba Que jugásemos los tres! Y fue un día bien me acuerdo No fue más que la viejita Que me dijo la cieguita Está a punto de expirar Fui corriendo hasta su cuna La cieguita se moría Y al morir se repetía ¿Con quién vas ahora a jugar? A punto fijo No sé si el dolor que sentí Fue escuchando la voz de la nena ¿O fue que cuando miré A la vieja de Peretín Que lloraba en silencio Su pena ¡Ay, cieguita! Nunca te podré olvidar Pues me acuerdo de mi hijita Que también era cieguita Y no podía jugar ¡Ay, cieguita! ¡Ay, cieguita! ¡Ay, cieguita! ¡Ay, cieguita! ¡Ay, cieguita!